Siempre estás ahí Cuando cierro los ojos Es mi gran alivio Creer que estás ahí Es bonito mirar Tu imagen en mi mente Das vida a mi alma Eso me hace fuerte Si no estás junto a mí Yo me siento a morir Para poder mirarte Solo cierro los ojos Y siempre estás ahí Te necesito aquí Para poder seguir Pero si no se puede Yo cerraré los ojos Para tenerte aquí ¡Qué maquinaria, compadre! ¡Amor! Es bonito mirar Tu imagen en mi mente Das vida a mi alma Eso me hace fuerte Si no estás junto a mí Yo me siento a morir Para poder mirarte Solo cierro los ojos Y siempre estás ahí Te necesito aquí Para poder seguir Pero si no se puede Yo cerraré los ojos Para tenerte aquí Yo cerraré los ojos Para poder vivir Yo cerraré los ojos Que te necesito Yo cerraré los ojos Gracias por ver el video.